¿Cómo Dios se revela? Yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero conocer que tú eres real. Muéstrame algo que provenga de ti. Hoy quiero que me hables de la existencia de Dios. Bueno, un saludo muy especial para caballeros y la audiencia en general. A lo que conocemos como la existencia de Dios. Es la comúnmente llamada la teología. Los aspectos característicos de Dios son muy interesantes. Primero, Dios es invisible, no se puede ver. Segundo, Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en ello. Dios es omnipotente, todopoderoso. Amor y fuego consumidor. Dios es santo. Dios es misericordioso. Dios es bueno. Pero la mente del hombre ha tratado de encontrar el origen principal de Dios. ¿De dónde proviene Dios? Antes de mí no fue formado, ni lo será después de mí, dice Dios. Hay una revelación de Dios literal para la humanidad y se llama Jesucristo. Ahora, el asunto con Dios es serio. Si yo quiero conocer su existencia, tengo que humillarme y es por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo lo invito a que usted busque la existencia de Dios de esta manera. Dios, yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero conocer que tú eres real. Muéstrame algo que provenga de ti. Para gloria tuya, para honra tuya, para alabanza tuya y para mi gozo y mi paz. Si usted cree, verá la gloria de Dios, pero si no cree nunca conocerá su existencia. Dios, se morirá y el peor fracaso de su vida fue no haber conocido a Dios. Muchos dicen, a verlo, pero ¿cómo le vamos a mostrar a un ser que es invisible? Es como el viento. ¿Usted cree en los dolores? ¿Usted cree en un dolor? Sí, muéstrame el dolor. ¿Usted cree en el viento? Muéstrame el viento. Dios no es como un dolor, ni es como el viento. Eso es una tipología para mostrar que el ser invisible se puede manifestar. Ahora, ¿de qué maneras se manifiesta Dios? De las maneras más tiernas que existen. Con su misericordia, cuando usted tiene hambre, le da comida. Cuando está afligido, lo consuela. Cuando está angustiado, le da paz. Y dirá usted, no, esos son autopensamientos míos. Autosanidades que yo mismo me proveo. ¿Usted cree que es así? Pero usted ha entrado alguna vez en donde usted no ha sido capaz de salir de ahí. Y de alguna manera, se le abre la puerta. Dios, espera que usted llegue hasta el límite donde no encuentre a nadie, que le solucione el problema. Y sin cobrarle nada, se lo soluciona solo por misericordia y amor. O si no, hablemos del hecho misterioso más grande que existe. El misterio más grande que existe es cuando usted está dormido. Cuando usted está dormido, usted no sabe nada. Usted no sabe nada. Y la Biblia dice que cuando el sueño cae sobre los hombres, Dios les habla en sueños y en visión nocturna. Eso dice el libro de Job. Es el misterio más grande a través del cual Dios se le muestra a toda la humanidad cuando están dormidos. Ellos no creen cuando están despiertos, porque solo creen en lo que ven. Y cuando están dormidos, ¿qué ven? El misterio más grande de Dios es cómo bendice a una persona cuando la persona está durmiendo, hermano. O sea, Dios puede estar durmiendo mientras la persona está durmiendo. Hermano, vea, la mejor manera de mostrar la existencia de Dios. Todos los seres humanos duermen. Todos. Todos se acuestan a dormir y se duermen. La pregunta es, ¿qué pasa con el ser humano mientras está dormido? Mientras el ser humano está dormido, vea, ahí no le sirve ni el dinero, ni la fama, ni la ropa, ni los carros, ni el celular. Ahí no le sirve nada porque está dormido. Se empillama, se cobija y se duerme. A como está dormido, queda a merced. O de Dios para bendecirlo, o de la maldad para llevárselo. Usted se duerme y se desconecta de todo lo que existe. Y ahí, ahí, es donde Dios más se revela. Porque mientras usted duerme, le da reposo, le da descanso y le da un sueño a través del cual le habla. Disfrute la bendición de Dios. Muchos dicen, pero ¿por qué sueño con una culebra, con un elefante? Porque sueño que soy Superman. Porque vuelo. Porque me tiro al río. Porque me entré por una montaña. Dios, es misericordioso. Y si le toca escribirle a usted con plastilina, para que entiéndale, le escribe con plastilina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!